Y bueno, llegó el momento de, pues, de grabar, ¿no? Vamos a ver qué... qué podemos jugar. Un... un Cubecraft Highpixel. No, mejor un Cubecraft. Ahora vamos a entrar. Entró al servidor, conectando, iniciando sesión y... ¿Qué? You... ha sido baneado de Cubecraft. ¿Es neta? No, no, no lo creo, ¿verdad? No... 18 horas. Espera, a ver, volvemos. Iniciamos de nuevo. Ahora sí nos va a dejar. Iniciando sesión. No nos deja. Otra vez, yo sé que sí nos va a dejar. No, mira, mira, ¿ves? Es un error. Vamos a actualizar 25.000 veces y todas las veces que quieran. Y ahora sí, mira. Eh, le damos clic y... Iniciando. O sea, ¿es neta? 18... Mira, mira. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cancelar, salir del juego y yo me voy pa' mi casa. Espera. Ya estoy en mi casa. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos de vuelta con un video más del señor Cubo. A ver, chicos. A ver, chicos. Llegó el momento. Llegó la ocasión. Llegó la situación en la cual, pues, les tengo que dar una explicación del por cual estoy baneado, ¿no? Del por cual el servidor de CuboCraft decidió banearme por alrededor de 24 horas. De 18 horas. Ya no me acuerdo cuánto tiempo me baneó. Así como que... A ver. Quiero que se calmen. Quiero que se calmen. Quiero contarles una cosa. Probablemente muchos de ustedes se van a quedar así como que, what the fuck, es neta, Cubo? Pero, yo, lo que hice fue... Es que no sé si decirlo así nada más o yo qué sé, ¿sabes? Es que no, 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 no sé qué decir. Yo, bueno, lo voy a decir así en seco y ya está. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esconderlo y ya está, sabes? O sea, yo, el motivo de mi baneo en el servidor de CuboCraft es porque me tomó fotos con suscriptores. Así es, así es. No lo quería decir. No lo quería decir. Lo lamento, lo lamento. En serio, lo lamento. A ver, chicos. A ver, ahora sí, ahora sí. Después de tanta tontería, es que le quería poner emoción, ¿no? A ver, a ver. Mejor, mira, mira. Mejor se los explico durante todas las partidas. Ahí todo bien, todo perfecto. ¿Cuál fue la razón de mi baneo? Aunque ya se las dije. Que me tomo fotos con suscriptores. ¡Oh, marica! ¡Cubo, ¿por qué haces eso? No, no puede ser posible. Cubo, por favor, no seas así. Así que nada, chicos. Vamos a continuar con la primera partida. O sea, ahorita mismo estoy en el servidor de CuboCraft. Por aquellos que estén así un poco locos, estoy en CuboCraft. Así que nada, vamos con la primera partida. Y comencemos con el video. Bueno, chicos, estamos de vuelta en la primera partida. Estamos en el... ¿Por qué no estoy escuchando nada? Ah, no, ya, ya, ya. Estamos en el servidor de, pues, de CuboCraft. O sea, ya lo he dicho muchas veces. Y a ver, a ver. Hay que empezar con esta wea, ¿no? Como saben, muchos de ustedes... Bueno, de seguro va a haber un despistado que no sabe ni está enterado. Pero yo, comúnmente, hago directos, pues, de Minecraft, ¿sabes? O sea, pues, ¿de qué más? Y, o sea, generalmente lo más común es que haga directos en servidores no premio para que juegue con ustedes. Pero en esta ocasión, en este directo, que no sé si... Bueno, no, yo tengo la costumbre de borrar los directos de mi lista de videos, porque, pues, no son videos, ¿sabes? O sea, son directos y ya está. Y en esa ocasión hice un directo muy noche. O sea, fue bastante noche. No recuerdo qué hora fue. Porque, aparte que, por ejemplo... A ver tú, para tu casa. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego, crack! Me saludas a tu mamá, a tu hermana y a tu prima. ¡Pérate, hay uno atrás de mí! ¡No! ¡Pérate! Es tu... Yo vengo de Fortnite. Ah, ¿quieres foto? Vente, 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 vente. Tómate la foto a ver si no me banean otra vez. ¡Pérate! ¡Oye, tú! Este vato está loco, ¿sabes? A ver. Tómatela, tómatela ahí. Solo 160. ¡Órale! ¿Estás solo? Pues yo también estoy solo. ¿Qué coincidencia? A ver. Déjame agarrar esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Ahí está. ¡Vente, crook! ¡Vente! Déjame... Te mato para irle explicando a mi gente cómo fue el... ¡Oye, oye, oye! ¡Calmado, vato! ¡Calmado! Mira este... Es que este... ¡No! ¿A quién fue? ¡No! ¡No te mueras! ¡No! ¡No! ¿Ves lo que hiciste solo? ¿Ves lo que hiciste solo por estar solo, ¿sabes? Ahora te quedas solo. A ver, espérate. Yo voy para acá. A ver. Otra vez. Les explico. Que la canción... Ah, tú también tienes foto. Es que ya. Ya. Aquí. Ahorita te paso mi PayPal, ¿eh? Ahí está. Doku. Doku. Veas. Órale. Para tu casa. Y nos vemos, Hernán y compañero. Eh. A ver. Les quiero explicar que yo esa noche hice directo por la noche. Obviamente. Porque... ¿Cómo vas a hacer un directo en la noche del día? Pues no, ¿verdad? Está un poco raro. A ver. ¿Tú qué? ¿Quieres foto? Vente. 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 Mira. Es que... No, no. Ese es el típico que quiere foto y no sabe ni quién soy y nada de eso. ¿Sabes? Que quiere foto y me traiciona y todo el pedo. A ver. Oye, voy a ganar. ¿Qué pedo? No te quedas. No, no, no. No cantes victoria, Q. No cantes victoria porque te van a matar. A ver. A ver. A ver. What the fuck? ¿Desde cuándo eres tan pro? ¿Desde cuándo eres tan pro? What the fuck? GG. A ver. Esto me lo pongo. Y... A ver. Ese día hice directo pues en Cúbica porque era muy de noche y generalmente los servidores no premium pues no tienen mucha gente por la noche. Entonces dije, no, para que se llenen más rápido las partidas y así todo el pedo, para que sea más dinámico el directo y todo el pedo, pues entro a un servidor premium y ya está. O sea, hay gente seguro de noche, de día, en medrugada. Oye, tú, déjame platicar la historia, ¿no? Espérate, espérate. Vamos a correr para platicar, no te creas, no. Vamos a lucharle. Vamos a lucharle. A ver. A ver. Vente, perro. Vente. Vente, perro. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Vente. Mira. Tú tienes una debilidad. ¿Sabes cuál es tu debilidad? Mi sonrisa. Mira, te voy a sonreír y te vas a caer. Te vas a caer de mi sonrisa. No, no. No es mi sonrisa. Espérate. Entonces son mis ojos. Te voy a mirar. Y te voy a destrozar la vida. ¡A la fregada! What the fuck, GG. Pues GG, compañero. Vamos a seguir con la siguiente partida. Y continúo platicándoles la historia de... Pues de cómo fue que me baneaban en Cubecraft, güey. Ok, continuamos con la siguiente partida. Y como les estaba diciendo, es que... Yo, pues me tomo foto con suscriptores porque digo... O sea, yo, cuando veía los directos de los demás. De cuando yo veía directos de Reston Canarias. De Celopan, de Oligamerzeta. Que deja tu like, si sabes quiénes son. Son como que una antigua generación de youtubers. Así más de pañolete y todo el pedo, crack. Y bueno, yo veía los directos de ellos. Y nunca se tomaban foto con suscriptores. Y yo que es como que... ¿Por qué? ¿Por qué no se tomó foto con sus suscriptores? Entonces yo, a mí me gusta hacer lo que me gusta que hicieran. ¿Sabes? O sea, como o sea, por ejemplo, que... Que me hago foto con suscriptores porque... ¡Pérate! Bueno, como les contaba. A mí me gusta hacer, pues, lo que me hubiera gustado que hicieran cuando yo veía los videos. Bueno, ahorita también veo videos, ¿sabes? Pero ya me entienden, ¿no? Me gusta tomar foto con suscriptores. Y aunque sea un servidor premium, pues yo también me tomo. O sea, ¿cuál es la diferencia de un servidor premium a no premium? Pues ninguna, ¿sabes? La diferencia es que hay menos lag y que hay gente que pagó por sus cuentas. Y pues ya está. Esa es la diferencia en general. Y luego, a ver, yo me tomé foto con suscriptores. Y un tipo, que lo peor de todo es que me conoce, ¿sabes? Y luego me baneó así. O sea, me grabó un video acá de que... Ah, sí, por ejemplo. Yo estoy aquí y yo me estoy tomando una foto con un suscriptor o con 20 en esa... Y luego se puso así, a grabar. Así tal cual. Se quedó aquí paradito. Y todo el pedo. Y ya. Me reportó. ¿Y qué pasó? Pues que me banearon. ¿Tú qué? ¿Quieres foto? Vente. ¿No quieres foto? ¿Sí quieres foto? Pues yo creo que no, ¿verdad? Mira. Mira, mira, mira. ¡Pum! Bolita de nieve. Ah, no. ¿Eres el de verdad? No. No soy el de verdad. A ver qué me dice. A ver qué me dice. Dos puntos UB. Ah, no. Ah, no es. No. Soy fake. Espérate, espérate. Fake. Ahí está. Soy fake y... Y no me tomó foto con suscriptor. A ver, a ver, a ver. Sí se la creyó, ¿verdad? Sí se la creyó. A ver, espérate, espérate. ¡No, no, no! Oye, oye. Calma, 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 calma. Espérate, espérate. Ah, mira. Lo maté. GG. A ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Y a ver, yo me tomé foto. ¡No! Las botitas. Espérate. Bueno, ya que... Ya que... Yo me tomé foto con suscriptores. Y un tipo que me grabó y me reportó. Y fue así como que... ¿Really, diga? ¿Really? Y yo... O sea, lo que yo entiendo por lo de no hacer team con más... O sea, no hacer team con nadie. Yo entiendo por un team son dos personitas. O sea, aquí hay una personita. Aquí hay otra personita. Y acá hay una, ¿no? Yo lo que entiendo por un team... A ver, esto de aquí... A ver, espérate. Déjamelo quito. Aquí. Y esto lo quito. ¿Esto se puede quitar con esto? Sí, ¿verdad? A ver, quita. Yo lo que entiendo por un team es que estas dos personas... Vayan a por esta persona... Y lo maten, ¿sabes? O sea, yo no entiendo por qué... Banean a alguien... Si están dos personas... Se toman foto... Y ya. Uno pa' quien pa' subir, el otro pa' el otro... Y nadie mata a nadie. Y ya está, ¿sabes? O sea, eso pa' mí no es team. Eso pa' mí... Es el mejor youtuber de la historia. O sea, yo... A ver... O sea, eso es lo que yo entiendo, ¿sabes? O sea, ¿por qué? ¿Cuánto pedo por tomarme una foto y ya está? O sea, no, bachas, ¿qué pedo? Yo creo que se sentía especial el vato por reportarme, ¿sabes? A ver, el chico de acá arriba... Quiero que... Pues que venga por mí, ¿sabes? Bueno, yo voy a ir a por él porque yo estoy afuera. Así que vamos a calmarnos. Y yo creo que hace falta un Brildi, ¿no? Pues para hacer más entretenido el video y todo el pedo. Así como a todos ustedes les gusta. Que les emocione, que haga Brildi y todo el pedo. Y si hiciera Among Us, pues más chido. Fue el lag. Sí. Fue el lag. Típica excusa que ponen todo para decir que se mataron. Bueno, chicos, a ver, les recuerdo porque hay gente que se le olvida y que entra al video y no saben ni qué pedo. A ver, si les está gustando el video, me gustaría que dejaran su like. O sea, si les está gustando, si no les gusta, pues dejen su dislike. Y si les gusta aún más, pues suscríbanse. Y si son nuevos y todo el pedo, pues estaría chido que te suscribieras. Ya que vas a tener a una persona más a quien ver. Por ejemplo, por ejemplo, te despiertas por la mañana, estás desayunando y te pones el celular, ¿no? Y dices, ah, es que ya vi el video del quesillo. Pero también ya vi el video de Betillo. Y luego, se te apara todavía no ha subido video. Limits, también ya vi su video. Voy a ver un video del cubo. Ah, ¿verdad? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Taría chido o no? O sea, para que no te quedes sin gente, ¿para qué ver? Porque, por ejemplo, estás desayunando porque yo siempre me pongo a poner un video cuando estoy desayunando, cuando estoy comiendo, cuando estoy cenando, cuando estoy en el baño, cuando me estoy bañando. Bueno, no, cuando me estoy bañando, no, porque se moja el celular, ¿sabes? Oye, tu skin me gusta, me gusta tu skin, crack. No, espérate, ¿en qué tenía ese vato? Ese vato tenía, o sea, miso suyo, ¿sabes? Tenía mugre full diamante ahí con 25 mil de afilado en la espada. Y pues nada, chicos, eso era todo lo que les quería contar sobre la historia por la cual me bañaron. Y yo creo, sí, o sea, esta es la primera vez, o, o, yo creo que será la primera vez, o sea, no me acuerdo, pero, pues, de seguro alguna otra vez me bañaron, por, yo qué sé, por, por hacer foto, por, por hacer team, o, yo qué sé, ¿sabes? ¿Se pueden checar eso si me han bañado otras veces? Estaría chido hacer otro video, ¿sabes? Así como que, la historia de la por cual me bañaron en Cubicraft, así, todo, todo clima, pero, espérate, ¿quién foto? 20, 20, crack. Si quieren saber el pack de texturas, creo que no me sé cuál es, pero si me acuerdo de cuál es, a ver, tú hazte para allá. Hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá. Bueno, no te hiciste para allá, pues yo te mato para acá, ¿sabes? Hasta luego. Que la pases bien, ¿cómo te llamabas? Opnicraft YouTube, un saludo. Y pues eso, o sea, así como que, las razones por las cuales bañaron en Cubo, ¿sabes? Estaría cuanto menos peculiar. Y pues nada, chicos, vamos a continuar jugando aquí unas partidillas de Skywars. O sea, si gano esta partida, estaría bastante OP. No sé, no sé cómo carajos es que gané la primera, pero yo creo que fue por tanta foto, ¿verdad? Yo creo que sí. Porque si no me tomaba fotos, no me, pues me mataban, ¿sabes? Pues nada, pues queda más chido si gano una partida. A ver, tú. Tú, 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 tú. ¡Ah! Es reta. Es que iba a decir really, pero es que estamos en español y pues tengo que decir es neta. Es neta, patineta. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Oh, my God! Es increíble. Bueno, ya. Y pues nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, deja tu like, deja tu comentario. Y ya llegaron las vacaciones, crack. Ya llegaron las vacaciones. Muy probablemente van a traer dos videos. O sea, voy a traer dos videos al día. Pero no estoy seguro porque también tengo que hacer otras cosillas ahí de la escuela. De un montón de partes y pues está un poco difícil, crack. Así que nada, compañeros. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó y todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Es bastante, bastante fácil y gratis. Y pues si activas la campanita, te doy un beso en toda la frente. O sea, así que nada, chicos. Nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.